Debido a estas fuertes lloviznas y tormentas que hubo en el día de ayer, anoche y esta madrugada, tenemos varios reclamos de algunas escuelas que han sufrido inundaciones y estamos haciendo un recorrido por escuelas de Palpalá. Venimos de la escuelita Braile, donde se había inundado todo el patio y dando algunas soluciones, aunque sean temporales, para luego encarar alguna solución definitiva. Ahora estamos en la escuela Juan Pablo II, donde vemos que hay serios problemas para la evacuación del agua, que en estos momentos está estancada en el patio. Había un viejo canal contra la medianera del vecino, que antes desaguaba hacia la parte donde actualmente está el patinódromo, así que estamos viendo de poder romper parte del cercado perimetral para que evacúe el agua y luego ver algún tipo de canal o de cañería para lograr una solución definitiva. Por suerte tenemos una comunicación fluida con los directivos y con el nuevo encargado de la unidad productiva de Palpalá, el señor Alejandro Estrada, que acudió inmediatamente al llamado de los directivos y nos comunicó cuál era la situación de alguna de las escuelas. Por lo tanto, llegamos ahora con otro grupo de personas para ver si podemos darle una solución. Esta situación es general acá en Palpalá, de que han sido inundadas también cunetas en la autopista y demás, así que bueno, tratando de solucionar.